La tecnología de guerra no es ajena a nosotros, desde épocas primitivas ya buscábamos como defendernos mejor ante depredadores y como cazar de manera mas eficiente, solo que ya no cambiamos nuestras manos por huesos o las rocas por arcos y flechas, la llegada de las armas de fuego supuso un avance tecnológico bélico impresionante, no por nada desde la llegada del cañón de mano en el siglo XIV o los mosquetes en el siglo XVI hasta la llegada de la cartuchería en 1836, hemos trabajado prácticamente en las mismas plataformas, las cuales con el tiempo solo se han ramificado en piezas especializadas para determinadas tareas, como el rifle Whitworth, siendo el primer rifle de precisión utilizado en la guerra de independencia de los Estados Unidos por parte de los confederados de 1861 a 1865, las primeras escopetas de doble cañón fabricadas por armeros ingleses como Joseph Manton, catalogadas como armas finas para cacería en 1790, o el MP18, el primer subfusil desarrollado por Alemania a finales de la primera guerra mundial en 1917 para brindar un arma compacta y automática para combate dentro de trincheras, pero ¿y si tenías que atacar una trinchera desde afuera para apoderarte de ella? No defenderla ni combatir en su interior, sino asaltarla. Pues pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos del primer fusil de asalto del mundo. El Stunweaver 44 es conocido por ser el primer modelo de la para ese entonces nueva rama de armas de fuego, denominada fusiles de asalto. Pero para llegar a su creación debemos retroceder en el tiempo, más precisamente a un momento durante la primera guerra mundial. Durante este conflicto obélico que duró de 1914 a 1918, hubo una enorme producción y utilización de diversas armas de fuego, siendo en su mayoría fusiles de cerrojo, fusiles semiautomáticos, pistolas, escopetas e incluso revólveres. Sin embargo, durante el transcurso del conflicto, el ingeniero alemán Hugo Schmeiser se dio cuenta que el uso de fusiles 7.92 x 57 mm, un calibre estúpidamente grande y potente, no disponía de las armas más cómodas para el combate entre trincheras. Es por eso que se puso manos a la obra, presentando en el año 1917 el subfusil Berman Machine Pistole, también conocido como MP18. Un arma compacta y automática que permitía un alto poder de fuego con sus amplios aunque incómodos cargadores de 32 rondas de capacidad, calibre 7.63 x 22 mm para Bellum, que aunque carecía de potencia de fuego a comparación de por ejemplo un fusil automático BAR 1918, el MP18 era más pequeño, manejable y con más munición, lo que otorgaba una ventaja significativa en las trincheras. Como dato curioso, el ingeniero Hugo Schmeiser, quien nació en el imperio alemán un 24 de septiembre de 1884, estuvo a punto de ser enviado al frente de batalla durante la primera guerra mundial a sus 30 años de edad. Sin embargo, sus amplios conocimientos sobre armas de fuego transmitidos por su padre, Louis Schmeiser, uno de los mejores armeros de armas automáticas del siglo XIX, junto con el hecho de trabajar y estudiar en la Theodor Beckmann Waffer Fabrik, una de las más grandes fábricas de armas del imperio alemán, le aseguraron que no sería enviado a morir en el frente de batalla, siempre y cuando apoyara al país innovando y creando armamento para sus soldados, algo que él haría con gusto ya que era su pasión. Con esto quiero hacerles ver que una simple decisión como elegir a lo que te vas a dedicar o la típica frase de dedícate a lo que te gusta, puede ser más importante de lo que crees, ya que si el joven Hugo no hubiera seguido su pasión, auxiliado con los conocimientos de su padre y se hubiera dedicado a cualquier otra cosa, todo lo que va a pasar a continuación hasta nuestros días jamás hubiera ocurrido, mientras que el joven Hugo probablemente hubiera muerto como murieron millones de personas durante este encarnizado conflicto, solos, sangrando y envueltos por el miedo. Continuemos porque aquí es donde todo se conecta con el arma que vinimos a ver, por ahora quiero que visualices la MP18 como el arma de asalto entre comillas más avanzada que se había creado, a pesar de ser un subfusil, pero este diseño no terminaba de convencer a los soldados quienes frecuentemente se quejaban de lo incómodo que era utilizarla, aunque ya no importa mucho, la primera guerra mundial ha terminado. Pero pasa los años y llegamos a 1934, donde la Herf... Donde la Herf... Donde la Hereswoffmann... Donde la Hereswoffmann, o sea la oficina de artillería del ejército alemán, quienes ya se encontraba bajo las órdenes del Partido Nacional Socialista desde el año pasado, en 1933, se encontraba trabajando en la creación de un nuevo cartucho para media distancia, algo que fuera un inter entre el Weber 98 y el subfusil MP18, que para ese entonces ya estaba en su modelo más avanzado, el MP28 versión 2. Naciendo así el calibre 7.92x33mm Kurz, corto en alemán. Un cartucho pequeño pero sumamente potente y pesado, con un alcance efectivo de hasta 400 metros. El calibre ya estaba listo, había sido probado, pero ¿qué arma lo iba a disparar? Necesitaban algo que pudiera aprovechar sus capacidades de media a larga distancia, pero también que fuera un arma no muy grande capaz de superar a los fusiles de trinchera. Fue así que el mismo ingeniero, Hugo Schmeiser, el mismo creador del MP18 que brilló por cumplir esta función de atacar trincheras, aceptó el reto de crear algo aún mejor. Pero ocurre un evento masivo que cambiaría el mundo para siempre, la Segunda Guerra Mundial. Estalla el conflicto entre las potencias del eje lideradas por la Alemania Nazi y los aliados que buscaban evitar su expansión, lo que mete presión en el ingeniero Hugo Schmeiser, quien con celeridad debe crear un diseño económico, fiable y que funcione para disparar el nuevo calibre. Pero no por nada era un renombrado armero, apoyándose en la armería Heinel para crear la caja de mecanismos y empresas como Erma y Wordsworth para fabricar las planchas de metal que serían el cuerpo del arma, consiguió construir varios prototipos que lamentablemente no funcionaban muy bien. El estar en un país en guerra dificultaba las comunicaciones entre fábricas, y muchas veces las piezas de alguna venían en tamaños y medidas diferentes, por lo que no podían ensamblarse, así que volvían a solicitarlas con tamaños corregidos. Pero las fábricas volvían a hacer modificaciones para mejorar el diseño, lo que se convertía en un círculo de errores. Hasta que finalmente en 1942 se lanzó el primer modelo, el Stronger, digo, el Machine Cabine, también conocido como MKB-42, y digo, lanzado literalmente, ya que se fabricaron 8000 de estas piezas, de las cuales algunas fueron lanzadas como suministro a soldados alemanes en la ciudad de Cholm, en Rusia, dando asombrosos resultados y generando cientos de comentarios positivos por parte de los soldados. Pero en marzo de 1943, Adolf Bigote Chistoso fue informado personalmente sobre este proyecto, y no se lo tomó nada bien, ya que en caso de concretarse las armas principales de la infantería alemana, pasarían a utilizar el calibre 7.93x33mm Kurz, dejando abandonados millones y millones de cartuchos 7.9x57mm estándar que se encontraban almacenados, calibre que usaban las tropas alemanas en, por ejemplo, fusiles CAR-98K. Por lo que para poder seguir trabajando en el desarrollo de este nuevo fusil, literalmente tuvieron que verle la cara al Führer, cambiando el nombre del proyecto a Machine Pistole 43, pistola ametralladora en alemán, haciéndole pensar que se encontraban trabajando en una actualización de la ya existente MP40, lo que en compañía de las buenas reseñas que daban los soldados sobre la MP43, fue suficiente para que diera luz verde y continuaran trabajando. Viejo pendejo. Bajo este nuevo nombre, la Machine Carabine, ahora apodada MP43-1, obtuvo su primera actualización, una mira telescópica ZF-4 de aumento 4X y un dispositivo que permitía disparar granadas de fusil, accesorios que serían compatibles con los siguientes modelos. Hasta que finalmente en el año 1944, el para ese entonces MP44 tomó su verdadero nombre, el Stunweber 44, que significa literalmente Fusil de Asalto 44. Y es que todo este tiempo de desarrollo fue para crear un arma específica para asaltar trincheras y posiciones enemigas, luchar dentro de las trincheras y posteriormente defenderlas a distancia, todo en una misma plataforma. Este fusil aprovechaba los gases del disparo para ciclar el arma y subir los siguientes cartuchos a la recámara. Hecho a base de acero y una culata de madera, posee un sólido peso de 4.6 kilogramos descargada y un tamaño de 94 centímetros, además de ser sumamente duradero y resistente. Equipado con cargadores de 30 rondas para el calibre 7.92 x 33 milímetros Kurs pudiendo disparar en modo completamente automático con una cadencia de entre 500 a 600 rondas por minuto, con una distancia efectiva de 300 metros en modo automático debido a su retroceso, pero siendo práctica de utilizar incluso a 600 metros de distancia en modo semiautomático, algo que sería mucho más fácil con la mira telescópica que mencionamos, volviéndola como dijimos en la verdadera primer arma de fuego de asalto. Un dato curioso al respecto del diseño final es que aunque era un arma sumamente fiable y prácticamente no sufría de errores aún después de ser sumergida en agua o barro, sus cargadores no eran de la mejor calidad. Aún siendo de 30 rondas de capacidad, los soldados solían cargarlos únicamente con 25 cartuchos, esto para no aplastar demasiado el resorte elevador y evitando que el cargador dejara de administrar balas al arma por estar demasiado comprimido. Pese a este pequeño error de diseño, la STG-44 tuvo un desempeño insuperable por otras armas del ejército aliado, lo que rápidamente comenzó la producción en masa de más y más armas para suministrarlas a las tropas alemanas lo más pronto posible. Algo relativamente fácil de hacer, gracias a su diseño simple enteramente hecho de metal. De hecho y para que te des una idea de lo fácil que era fabricar la STG-44, el costo de fabricación de una sola de estas piezas rondaba entre los 60 y 70 marcos, un precio considerablemente bajo, el cual podemos comparar con por ejemplo los 150 o 250 marcos que ganaba un trabajador promedio de una industria, volviéndola un arma sumamente barata de fabricar. Junto con este poderoso fusil al que como dijimos se le podía adecuar una mira y un lanzagranadas, también llegó un nuevo accesorio bastante... novedoso. El Krumlauf, que traducido al español significa literalmente cañón recurvo, era pues eso, una extensión que se colocaba en el cañón del fusil para alargarlo y darle una finalidad curva, accesorio que, en teoría, te permitiría atacar enemigos sin exponerte, ya que solo asomarías la parte curva del cañón para disparar. Este invento que parece sacado de dibujos animados... ...tenía dos versiones. El modelo I de infantería era el más común, permitiendo colocarse al final de un arma en medio del campo de batalla, además de venir, a veces, con otro aditamento, una gran recámara de espejos que se colocaba justo en el centro del cañón, lo cual te ayudaría a utilizar la mira de tu arma, ya que esto estaba planeado para utilizarse sin apuntar. Inventaron uno de los mejores fusiles del mundo y ahora me vienen con esto. Y también existía el modelo P, especializado para tanques, una pieza que adaptaba la escotilla de tanques Panzer V para colocarle un cañón curvo que asomaba hacia afuera, lo que permitía montar un fusil en su interior y utilizarlo como ametralladora defensiva contra infantería. Solo como un pequeñito detalle, la escotilla de los Panzer V está acá. ¿De qué sirve tener esta cosa colgando como pilina allá arriba si ni siquiera vas a ver a qué le disparas o ni siquiera las balas van a salir del cañón? Porque ese es el siguiente punto. El Krumlauf venía en varias presentaciones, con cañones curvos de 30, 45, 60 y hasta 90 grados de desviación. Pero un cañón de un arma no es como una manguera, las balas no son líquidas y entre más cerrado fuera el ángulo, el proyectil se golpeaba más por las paredes del cañón antes de salir, lo que provocara que no fuera en línea recta, no saliera con fuerza o se fragmentara y saliera con un efecto como de escopeta de un alcance sumamente bajo y daño deplorable. Únicamente el modelo de 30 grados logró dar medianamente en un blanco de 35 por 35 centímetros ayudándose de las miras de espejo a una distancia de 100 metros con una calificación de aceptable para la guerra. ¿Cómo que aceptable para la guerra? Mientras tanto la Segunda Guerra Mundial continuaba y aunque Alemania parecía tener una ventaja armamentística en armas de fuego y vehículos, la Stunweber 44 fue uno de los casos de demasiado poco y demasiado tarde. Con casi 426 mil unidades fabricadas para el fin de la guerra en septiembre de 1945, este fusil no llegó a todos los soldados que las oficinas militares alemanas hubieran deseado, aunque posterior a la guerra su diseño no quedaría abandonado. Todos los países participantes vieron las ventajas de las ahora nuevas armas de asalto, útiles para enfrentamientos a media larga y corta distancia, lo que los puso a trabajar en sus propios diseños, aunque creo que el más popular fue el diseño de la en ese entonces Unión Soviética, quienes gracias a una considerable cantidad de fusiles Stunweber 44 capturados de los alemanes, aprendieron y diseñaron su propio fusil insignia a mano de un joven, Mikhail Kalashnikov. Pero esa será historia para otro video. Si quieres que hable de tu arma o tema bélico favorito, no olvides dejarlo en la caja de comentarios, pero también puede que ya haya hablado de él. Si entras a mi canal, puede que lo encuentres. En pantalla estarás viendo mis redes sociales junto con mi canal secundario y mi enlace a la plataforma morada, donde suelo hacer streams y puedo platicar con ustedes de una manera mucho más directa. Los links a todas ellas estarán en la descripción del video. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal, quienes me apoyan para hacer este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da click en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa. Yo soy Sierra y me despido. Yo soy Sierra y me despido.